Hoy quiero empezar este podcast dedicándoselo a Aileen, que es una de nuestras oyentes, que nos dejó una valoración, una de las plataformas de podcast que nos hizo mucha ilusión, porque terminaba diciendo que tenía muchas ganas de seguir escuchando algunos podcasts y más contenidos porque estaba disfrutando cada vez que nos escuchaba. Así que a ti, Aileen, muchas gracias, a todos los demás que estáis ahí acompañándonos cada semana. Bienvenidos. Practica la Psicología Positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es Eva y Dafne, ¿cómo estáis esta semanita? Totalmente con muchas ganas de hablar de ese tema. Deseando de empezar con el desgrane de lo que es el liderazgo, ¿verdad? Desde la Psicología Positiva y además teniendo a Eva Gerbera aquí, ¡puf! ¡Qué lujazo! Decía que agradecía a las personas que nos escucharan y es que nosotros aquí en este espacio, aunque estamos los tres y disfrutamos un montón porque entramos en flow hablando de todas estas fortalezas cada semana, pero es que ver esos comentarios y esas valoraciones dan como un poquito más de sentido a todo, ¿no? Aumenta el disfrute muchísimo más todavía. Y las ganas, por supuesto que sí. Decíamos que hoy, es que es una pasada además, yo cuando lo leí dije, ¡qué guay, tío! Llegamos hasta la gente y conectamos. Hoy hablamos de liderazgo y por eso Eva repite, tenemos a dos expertas en ello y queremos empezar como siempre, como yo siempre digo, cada podcast como el módulo uno y luego ya empezamos a ejercitar. ¿Qué fortalezas pueden relacionarse con el liderazgo? Pues hay diferentes formas, ¿no? De concebir el liderazgo dependiendo de la persona, de la organización. Pero sí que os quiero un poco contar lo que hemos encontrado desde la última investigación que hemos hecho en el departamento de IMASD del IEPP y ha sido que la agrupación de fortalezas que se suelen unir en la dimensión del logro, que es un poco la que más se suele ver vinculada a puestos de liderazgo, tiene entre las fortalezas de esa dimensión, por supuesto, la directividad, que vamos a hablar de ella, tiene la organización, tiene el análisis, que es otra fortaleza también muy importante y fijaros, el crecimiento, ¿no? Obvio, y también la vitalidad. Son fortalezas que hemos visto, esto es en población española sobre todo, que los líderes de nuestro país suelen tener unidas, ¿no? Para que lo tengamos como dato. Luego ahora reflexionamos desde la psicología positiva qué variables o qué características son las que favorecen o no el liderazgo, pero lo que nos dicen los datos desde una muestra española es esto. Estas serían las fortalezas. Habla sobre la directividad. ¿Se puede entrenar entonces la directividad para empezar a ser un buen líder? Yo creo que culturalmente es la que se ha concebido como la madre de las fortalezas o de las competencias, dependiendo del modelo en el que nos movamos, ¿no? A la hora de hablar de liderazgo. Y por supuesto que está, pero no solamente, ¿no? Nos podemos ceñir a la directividad. La directividad por definición sería el conseguir que otras personas hacen cosas, ¿no? Pero esto ahí al final, mucho más importante que decir, mira, esta directividad es lo que tengo que elevar porque así me convierto en un buen líder. Ahí estaríamos cayendo en un error de pensamiento, es decir, lo que me falta es lo que me hace falta para conseguirlo. Y mucho más importante que eso es preguntarme primero, ¿pero cuáles son las fortalezas que tengo? ¿Cuáles son las fortalezas con las que más me identifico, que más energía me dan? Y luego me planteo la pregunta, ¿y cómo puedo liderar con esas fortalezas? Y esto es sobre todo interesante cuando hablamos con personas que por hacer muy bien su trabajo van subiendo en la jerarquía de la empresa y de repente se encuentran en un puesto de liderazgo y dicen, ay, pero yo no soy líder. Me pasa muchísimo, ¿no? Hemos hecho muchas formaciones en el ámbito de la sanidad pública y ahí pasa mucho. Y ahí tener ese mensaje de que no hay un único estilo de liderazgo que se llama directividad, sino lo que hacen los mejores líderes del mundo, y ahí me estoy refiriendo a estudios de Gallup, que llevan muchísimas décadas estudiando líderes. No hay un perfil, pero lo que todos los buenos líderes tienen en común es que aprovechan sus fortalezas para esa tarea de liderazgo. ¿Qué características tiene un buen líder? Como decía Eva, depende un poco de cuál sea nuestra concepción de lo que es un buen líder, porque ya solo la palabra buen tiene un juicio, que haya líderes buenos, líderes malos, tampoco me voy a meter muy en profundidad, pero si nos fijáramos, por ejemplo, en la variable de qué líderes son los que fomentan más el bienestar psicológico en sus equipos, que sí que ya ha habido varios estudios y modelos que se han dedicado a evaluar esto, hay un tipo de liderazgo que se denominó por Niro Sivanazan y sus colaboradores como liderazgo transformacional, que contendría ciertas características que ellos sí que han visto que propician el bienestar psicológico de sus equipos. Y entre esas características, una de las primeras sería la autenticidad. Es decir, la autenticidad se refiere a que el líder se muestre tal cual es y sea sincero. Todo con sus límites está claro, no podemos acudir tampoco al extremo, pero sí que es verdad que aquellos líderes que tanto en sus fortalezas como en sus debilidades saben reconocerse y mostrarse ante personas que están tanto por encima como por debajo y al mismo rango que ellos, son percibidas como iguales en algunas cosas. Y eso es lo que hace que sintamos esa conexión de que somos humanos. Tú y yo somos humanos. Tú no estás por encima de mí en ciertas capacidades y entonces me cuesta comunicarme contigo, decirte algunas cosas. Hay como un distanciamiento en esa comunicación. Ese es uno de los factores, yo creo, y bajo mi humilde punto de vista, no sé si tú Eva estás de acuerdo, que es más importante. Luego otra de las características tiene que ver con la percepción de autoeficacia, que ya la desarrolló Bandura y que tiene que ver con que el líder tenga la creencia en sí de que es capaz de conseguir aquel objetivo que se ha planteado y que muestra al resto de las personas con las que está trabajando. Esto es fundamental. Si de verdad no lo cree, al final eso tampoco conectaría con la autenticidad y sería percibido por el resto de personas. Como que está haciendo el esfuerzo de querer mostrar algo que realmente nos siente. Y también porque cuando ponemos en marcha la confianza, esa percepción de autoeficacia, se activan otras fortalezas como la perseverancia, porque de verdad creo que lo puedo conseguir, el optimismo. Hablaremos de ello también en otros podcasts. Y luego otro sería el propósito laboral. Esto es muy importante. Es decir, que el líder sepa conectar con aquello que da sentido al trabajo de las personas que trabajan con él. Y fíjate que esto es muy curioso, pero una de las vías a través de las cuales poder conseguirlo, que lo hablamos también un poco en el podcast anterior con la apreciación de la belleza, es el conocer las fortalezas que tiene tu equipo. Porque cuando esa persona pone una de sus fortalezas en juego en su trabajo, las probabilidades de que experimente ese sentido laboral son mucho más altas. O sea que hay vías sencillas a través de las cuales el líder puede poner en juego el sentido laboral de sus trabajadores. Y luego estaría también la parte de identidad organizacional, que parece la más compleja, pero que luego la podemos traducir a cosas muy concretas. La identidad organizacional es que yo me sienta alineado, ¿no? En cierta forma, con los valores que tiene la empresa desde mis valores personales. Bueno, os cuento una situación de hace, pues ya no recuerdo mucho las fechas, claro, unos tres años aproximadamente. Estábamos en la... Yo sí me acuerdo. Bueno, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos en la bardilla de mi casa y, bueno, ya sabéis que en el IEPP pues somos un poco, aunque no todos lo recomiendan, ¿vale? Pero a nivel empresarial es una gran familia. Y a mí me encanta invitar a mi casa a las personas con las que trabajo, mis compañeros. Y recuerdo que ese año leí un libro de Kim Cameron que me lo recomendaste tú, Eva, Casualidades del Destino. Y había un ejercicio que me pareció maravilloso, que tenía que ver con la identidad organizacional, haciendo que la persona sepa que para ti es muy especial. Esa sería la base, ¿no? Cuando tú consigueses la identidad organizacional es exponencial. Y hablaba de cartas de personas significativas, ¿no? De la vida personal de cada empleado, pues que el líder consiguiese esas cartas. Bueno, me gusta mucho el tema este de los vídeos, ya lo veis y tal. Y dije, pues vamos a hacerlo con vídeos. Entonces, pues hice un poco la tarea de detective buscando, bueno, y encontrándome de todo. Imaginaros porque de repente me ponía por Facebook y cosas de estas en contacto con gente que creía que eran familiares y luego no lo eran. O sea, que la lío un poco. Pero bueno, lo que importa es el resultado al final. Al final, cada uno tuvo su vídeo de una persona de su entorno familiar, padres, madres, hijos, donde mostraban aquello por lo cual creían que su hermano, hija, hijo, padre, madre era súper especial. Pues imaginaros ese momento. En ese momento en el que supieron que yo me tiré tres meses trabajando como un animal para conseguir eso, les demostré con mi conducta que de verdad me importaban. Y es que de verdad me importaban. Ahí está la autenticidad. Si tú eres capaz de hacer cosas así, es que de verdad te importa. Así que el liderazgo se puede concebir de muchas maneras, pero sí que es verdad que hay modelos que ya han definido algunas características que conectan con ese bienestar y que a través de acciones concretas lo podemos empezar a potenciar. Contadas este ejemplo, en el que yo no estaba, me perdí. Vamos a repetirlo, por favor. Todavía no estabas en el IEP, Eva. Me quedaba poco. Nosotros porque vivimos en este mundo de la psicología positiva, pero para las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden poner en marcha esto en su ámbito laboral? Pues yo creo que podríamos empezar por los elementos valorados. Ahí creo que vincula muchísimo con esos elementos que acaba de mencionar Dafne del liderazgo transformacional, esa implicación, el propósito. Cuando hablamos propósito, siempre tenemos que hablar valores. Y ahí muchas personas dicen, pues mira, los valores de la empresa, pero están ahí en la pared o ni están. Yo me acuerdo de estar en un equipo directivo y empezar a hablar de valores y el director general dice, ah, espera un segundo, que los tengo por ahí. Y literalmente abrir un armario y sacar una placa y decir, a ver qué pone. Y todos los directores no sabían lo que eran los valores empresariales. Bueno, esto es un extremo. Siguiente extremo es, ya lo hemos puesto en la pared, pero nadie lo vive. Y ahí pone a lo mejor transparencia. Transparencia fue uno de los valores que salió en un coaching equipos, quizá hace poco. Y ahí la problemática era que las personas dicen, vale, pero ¿qué significa? ¿Cómo se traslada esto a la conducta? Y creo que si empezamos a hablar, punto número uno, ¿qué es lo que más valoramos en ese equipo para sentirnos parte de ese todo? Para sentir que ahí está parte de mí. Definimos el valor y luego concretamos qué significa esto a nivel de conducta. Todos los lunes quedamos 15 minutos para compartir cuáles son las prioridades de la semana. Transparencia. Cuando hay un problema personal entre dos personas, nos juntamos y nos lo comentamos sin que nadie más en un principio sepa, pero si lo que tenemos que hablar entre los dos afecta al equipo, vamos a informar en el menor tiempo posible de lo que va a ocurrir, de cuáles son los cambios y del por qué. Y esta comunicación, estos actos representan ese valor que este equipo había elegido como un valor fundamental. Y creo que es por donde podemos empezar. ¿Qué valoramos y cómo exactamente nos comportamos para hacerlo realidad? Que esto es vivir, lo que valoramos. Dafne, ¿nos darías algunas claves? Pues mira, yo creo que hablando de liderazgo basado en fortalezas o desde la psicología positiva, lo principal es que interioricemos el concepto de que todos tenemos un líder dentro de nosotros. Todos. Siempre y cuando identifiquemos nuestras fortalezas principales y lo hagamos desde ahí, como decía Eva. Pero todos lo tenemos. Da igual el puesto en el que estemos, da igual que trabajemos o no trabajemos, porque hay veces que parece que el liderazgo está asociado a una función dentro de tu puesto de trabajo. Para nada. El liderazgo tiene que ver contigo como persona, de forma global. Y lideras en muchas cosas que no son tu trabajo. También lideras en tu familia o en tus amistades cuando propones una actividad y consigues que te sigan para hacer una quedada, por ejemplo. Entonces, que animo a que tú que nos estás escuchando, desde haber hecho ese test forte o desde el análisis de tus fortalezas principales, veas cuál es tu perfil de líder y te sientas orgulloso u orgullosa de ese perfil. Eso como punto principal. Luego, la autenticidad. Desde esa confianza de que ese perfil lo valido y para mí es un buen perfil de liderazgo, el mostrárselo al mundo sin tapujos, sin tener que esconder unas cosas, mostrar otras. No, yo tendré cosas que aportar y otras que no, que las aportara otro. Y eso es lo precioso del liderazgo compartido en equipos, Eva. Que lo que tú tienes que te hace brillar y yo a lo mejor no brillo tanto, es fenomenal que tú puedas hacerlo y que yo me dedique a aquello en lo que realmente brillo. Sé que esto puede parecer muy idílico en ocasiones, pero de verdad yo en mi práctica profesional lo llevo a cabo todo lo que puedo, aunque tenga consecuencias. Y esto es lo importante, que hay que ser consecuente en que cuando uno decide generar esos cambios va a haber una repercusión en nuestra vida. Todo tiene un cierto coste. Y Dafne, no solamente es tu percepción, porque los datos dicen lo mismo. Dicen que el líder no tiene por qué ser esa persona completa. Eso no cabe, eso no puede ser. El líder, por definición, no lo tiene todo y por eso se complementa con un equipo que aporta esas otras áreas. Y esta es la clave para la autenticidad. Ya no me exijo cubrirlo todo yo. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Sí. ¿Animabas a la gente a saber cuáles son sus fortalezas sobre el liderazgo? Yo también quiero saber, porque esto es algo que he escuchado mucho y que creo que a todos nos ha pasado, que todos hemos podido tener en nuestro ámbito laboral un jefe o un líder, que últimamente como que se diferencia mucho esto. Y me encantaría saber, tú que nos escuchas, si ahora te pasa, si te ha pasado, si no, porque creo que todos tenemos alguna anécdota que comentar. Y Eva es la que nos trae hoy el ejercicio. Y os traigo un ejercicio que está muy vinculado con las últimas conversaciones que he tenido alrededor de ese tema con líderes que estaban practicando, aprendiendo el liderazgo basado en sus fortalezas. Y está basado también en recomendaciones de personas que estudian el liderazgo basado en fortalezas. Y aquí en concreto, Somnett Armstrong y Martín, y bueno, otra persona que se me está escapando ahora, en 2008 lanzaron una clara recomendación de que desde el liderazgo necesitamos practicar la flexibilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi estilo de liderazgo, yo voy a hacer mi estilo como un pilar de cómo aparezco en el día a día. Ahora, también, como tú dijiste, Dafne, necesito conocer las fortalezas de los demás y necesito tener conciencia de que mi estilo de liderazgo va teniendo impacto en los demás. Ahora, esto puede chocar en ciertas situaciones y en ciertos contextos. Entonces, lo que recomiendan esas personas es que necesitamos aprender a modular y acoplar nuestro estilo a una situación concreta. Entonces, ahí entramos en lo que llamamos el desarrollo estratégico de las fortalezas. Entonces, si tú eres líder, si tú, dentro de lo que dijiste, Dafne, tú tienes un proyecto laboral donde dices tengo que influenciarte, tengo que conseguir qué cosas se hacen. Empecemos con esa identificación de tu perfil. Piensa, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo que generan los mejores resultados en mi rol como líder? Y ahí podemos identificar tres. Os doy el ejemplo de una cliente para que veamos cómo funciona. Ella identificó el compromiso, la responsabilidad personal y el detalle como ese conjunto de fortalezas que le hacían muy buena en su trabajo y que también tenía esa reputación claramente dentro de la compañía de que esto es como ella lidera. Ahora, analizando la situación, se dio cuenta, y eso es el punto número dos, ¿dónde están los límites de ese estilo? ¿En qué situación concreta necesito o apoyarme en otra persona o poner un límite en cómo expreso la fortaleza? ¿Y cuál fue la situación? Pues que una persona en su equipo, cuando ella estaba comprometida desde la responsabilidad, dice eso tenemos que hacerlo muy bien y en los detalles, se bloqueaba porque lo sentía como una exigencia y no fue la intención. Eso es lo más importante, no fue la intención, simplemente eso era su perfil y de esto no aportaba más valor. Entonces, al identificarlo, ahí viene el punto número tres. Ok, si yo quiero ser auténtica, es decir, esto van a seguir siendo mis pilares, compromiso, detalle, ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo combinar esas fortalezas con otras para suavizar su impacto? Y ella eligió la colaboración, que fue otra de las fortalezas que tenía muy fuerte, y dice, pues yo me quiero apoyar a mi equipo. Entonces, vamos a la situación concreta. Cuando estoy en equipo, estoy en una reunión y tengo muy claro lo que tenemos que hacer, el compromiso y el detalle, y noto que hay un cierto, una reacción, me doy cuenta. Ahora es el momento de la combinación y activo la colaboración. ¿Y cómo se activa la colaboración? Muy sencillo, con una pregunta. Esta es mi idea. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué harías tú? Devolver la responsabilidad a la otra persona, no quedármelo para mí, porque esto es mi por defecto. Automáticamente me la tomo yo. No, la devuelvo al equipo, porque creo que son perfectamente capaces, ¿no? Esa autoeficacia, Dafne, que decías antes, no solamente la tengo hacia mí, sino traslado al equipo. Yo sé que vosotros sois perfectamente equipados para conseguirlo, entonces yo os pregunto. Así que, como ejercicio, lo repito, punto número uno, defino las tres fortalezas que mejores resultados me dan como líder. Punto número dos, cuáles son las situaciones donde los podría llevar a un extremo, situaciones límites donde a lo mejor no me quiero apoyar en ellos, por el efecto que tienes, punto número tres. ¿Qué otras fortalezas quiero activar en ese momento para complementarlos? Y así fluimos todos más y las cosas al final salen mejor y no tenemos que empezar a ser otra persona. Es lo más importante. Esa parte me encanta terminar con ella. Somos líderes desde nuestras fortalezas y siéntete orgulloso y orgullosa de las fortalezas que tienes como líder. Según estaba contando aquí en mi toca ya el ejercicio, estaba pensando que hace unos cuantos podcasts animamos a la gente a hacer nuestro test de fortalezas y a lo mejor también es un buen momento para saber qué tienes en poco presente, muy presente y equilibrado. A lo mejor hay veces que parece como que nos conocemos y luego hay cosas que nos sorprenden o que creemos que no somos tanto así y a lo mejor está bien que lo refresquemos. Así que te animo a que lo hagas. Lo puedes encontrar en nuestra página web y si no has escuchado el podcast en el que lo hablamos, tú dale para atrás ahí en Spotify o en donde estés que por ahí lo tendremos. Gracias a las dos por acompañarnos otro día más y por traernos esta cantidad de contenidos tan maravillosos que nos trae siempre. Gracias Eva y gracias Dafne. A ti por este tema tan interesante que nos hace vibrar. Dafne yo la he nombrado antes y le decía la experta en poner títulos de podcast. Espérate, a que viene la semana que viene. Es cuando el logro se convierte en tu adicción. Es que hasta lo he tenido que leer porque digo, a ver, esto tiene mucha amiga. ¿Nos vas a adelantar algo o nos dejas con las ganas? No, 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 no. Así la adicción cuando no tenemos nuestra dosis genera más deseo, ¿no? Pues vamos a dejarlo ahí. Pues la semana que viene te espero. A ver si descubrimos cuál es este misterio. Gracias por estar ahí. Nos vemos en las redes sociales durante toda la semana. Así que tengas muy buen día. Un fuerte abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.